...que se llama Menino y Novena ¿Hace los dueños cuatro años de casa está? ¿Cuánto te vi por ti? ¿Puedo esperar? ¿Cuánto te vi por ti? ¿Puedo esperar? ¿Cuánto te vi por ti? Un rosado por tu ojos clavados en mi alma Su cabeza siempre quiera Estarte con las semillas nations ¿Cuánto te vi por ti? 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 ¡No sé ni un día, no sé, no sé ni un día, amor como mi favor de más, amor como mi favor de más! Y en la vida, este es mi pie, con la tierra de la universidad, con el propósito de tu pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!